En una tarde especial, que arranque la Eucaristía, usted que opina cura, si hacemos una humilía, en la tarde marililla, elevamos nuestra voz, al fin y al cabo aquí estamos, y todo es gracias a Dios. Si usted lo quiere hacer, lo tiene de cuenta mía, le echo la bendición, empezamos la humilía, hoy querido Orfé Ligreze, y a todos los invitados, los invito al descanso, por el alma decapado, pero es que yo no me muerto, estoy en el escenario, y pensé que iba a ser, hoy este el confesionario, y el vino de consagrar, que usted siempre se ha tomado, hoy lo vamos a cambiar, que el vino sea cacao. Uno por tomar cacao, el cielo nunca se gana, ni aunque la misa sea, a las seis de la mañana, pues degenerados todos, ninguno hoy es pequeño, a ver, dios y cohechanos, más aguardiente antioqueño. Esto es agua bendita, y ese poncho en la sotana, y para esta humilía, que toquemos la campana, y ya que todo está listo, arriba los corazones, que tenemos pa' cantar, aquí muy buenas canciones. Y lo mismo con cacao, que es un amigo especial, me engrandece saber que hoy, tengo a un rey nacional, un hombre repolludito, pero un hombre sencillo, que se me gastó la tela, pa' nosotros monaguillos. A nosotros monaguillos, pero no ponga misterio, que a la hora de usted, irá a sacar el saumerio. Ya tenemos los del frente, los que tocan la campana, y en vez de sacar saumerio, ellos sacan marihuana. Me encanta estar con vos, a mí el alba se me arroba, porque yo lo reconozco, vos posees rey de la trova. Pero existe otro rey, que ese es una belleza, se llama el jabón rey, y ellos luzan en la cabeza. Ay, ay, ay.